Las mujeres más hermosas del país se toman Cartagena de Indias para darle vida al reinado nacional de la belleza y Enlace Televisión por tercera vez consecutiva hará cubrimiento de las diversas actividades. Enlace Televisión presente en los grandes eventos de Colombia. Hola, muy buenas noches. Continuamos en este cubrimiento especial del concurso nacional de belleza. Ya ha entrado esto en la recta final. Ya empiezan a perfilarse las favoritas de todas las personas aquí en La Heroica y nosotros nos dimos a la tarea de consultar a la prensa, a esas personas que de cerca le han seguido los pasos a las candidatas. ¿Cuáles son sus favoritas? Y esto nos contaron. Reporteros gráficos y periodistas ya postulan sus candidatas favoritas y que según ellos, cumplen las cualidades necesarias para quedarse con la corona. Rizaralda y Tolima, madre. No, me ha parecido que son las chinas que reúnen durante todo el evento, han reunido buen atractivo para que sea la nueva señorita de Colombia. Y la señorita Van Valle porque creo que es la que tiene un cuerpo más, por su estatura, su cuerpo más armonioso. Hay muchas cualidades más que tiene la señorita Valle. Atlántico, Arauca. Por el porte, por su belleza, por su rostro. La Rizaralda, por la que es la más bonita. Atlántico, Antioquia y Arauca. Tienen mucho porte, muy bonitas. Atlántico, me gusta muchísimo, Arauca, me gusta el tono de piel, la cara de San Andrés, me parece divina. Atlántico, Rizaralda, Valle, San Andrés y meto Arauca. Con sus cámaras y sus micrófonos han seguido de cerca a todas las aspirantes en cada uno de los eventos que han cumplido. Sin embargo, el jurado calificador será quien tenga la última palabra. Ahí estaba la opinión de la prensa, en este caso, que han llegado de todos los rincones del territorio nacional para acompañar el certamen. Y nos encontramos dentro de la prensa, precisamente, a la Negra Candela del Lavadero. Ella, muy puntualmente, nos contó cuáles son sus favoritas. La Negra Candela ha estado muy pendiente de las reinas y no pierde oportunidad para dar sus apreciaciones de las participantes. Estoy viendo un grupo bastante desigual, ¿no? Hay un grupo muy reducido de bonitas y el resto de niñas bonitas, pero comunes y corrientes. Sus favoritas las tiene claras y espera que entre ellas esté la corona. Son la señorita San Andrés, la señorita Valle, la señorita Antioquia, yo la puedo colocar ahí, la señorita Atlántico. Y al quinto lugar, qué problema, qué difícil escoger una que esté en el quinto puesto, ¿por qué no hay? Este año, su paso por el certamen se ha visto más relajado, con una Negra Candela más integrada a la gente, con nuevo look y nueva actitud. La Negra Candela decidió hacerse un cambio extremo este año a comienzos. Decidí cambiarme, cortarme el pelo muy pequeño, como lo tengo ahora, y decidí bajarme de peso. Eso porque ya, pues, cumplí con mis responsabilidades como madre, familia y hogar. Mis hijos se grabaron de la universidad, los dos están trabajando. Entonces, sí que ya me voy a dedicar el tiempo a mí misma. La Negra Candela hace estremecer a la heroica y, aunque no habló de chismes, contó sus secretos y envió saludos a los barranjeros. Un saludo para todos los habitantes de Barraca de Rueja y, obviamente, un saludo para el día de la mañana. Un beso. Y es momento de darle paso a Luis Serna, quien ya nos tienen las que suben y las que bajan en el Ascenso Real. Adelante, Luis. Hola, Yanet. Muy buenas noches. Les cuento que el Ascenso Real se pone cada vez más caliente porque ya se acerca la recta final. Hoy, vamos a ver quiénes suben y quiénes bajan aquí, en el Ascenso Real. Las que bajan. La señorita Cartagena es una de las más aplaudidas en los diferentes eventos, pues es la anfitriona. Pero eso no la hace favorita. No reúne lo que una buena reina debe tener para obtener un título como es Miss Colombia. Magdalena. De ella solo me queda decir que es carismática y amable con la gente, pero no clasifica en mis favoritas. Las que suben. La señorita Quindío no diría que es segura entre las cinco, pero podría ser el palo de la noche. Tiene un rostro muy lindo y se ha hecho notar recordando que es la reina de la policía. Chocó. Es otra que podría dar sorpresa. Es muy asediada por los medios de comunicación, por su esponjosa cabellera que la hace única. Aunque le falta más preparación, tiene un buen cuerpo. Bueno, y para despedirme los voy a dejar con estos chismecitos reales. Nos vemos mañana, aquí en el Ascenso Real. Cuentan los chismosos del reinado que el afro de la señorita Chocó es falso. Ayer quedó en evidencia este rumor cuando la candidata salió con su pelo diferente. Se le veía muy poco para lo que habitualmente muestra en su particular afro. ¿Ustedes qué piensan? Una gran sorpresa se llevará a la señorita Magdalena. Su novio llegará sin que ella lo sospeche. Él, un empresario que vive en África y llega para alegrar a su novia reina, que por estos días está deprimida por la presión del certamen. Eso ha sido todo en información por la noche de hoy. Recuerden nuestra cita mañana a 6 y 30 en punto de la tarde en enlace noticias. Agradecimientos a Química, quien me viste en la noche de hoy. Desde Cartagena de India yo me despido. Feliz noche para todos.